Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El régimen de Daniel Ortega confisca cuatro propiedades privadas y las pasa a nombre de la Alcaldía de Managua. La Procuraduría General de la República en Nicaragua confiscó este 31 de mayo cuatro propiedades ubicadas en costado sur del Parque General Celaya de Managua, bajo el argumento que en el casco urbano se requieren desarrollar proyectos de ordenamiento y aprovechamiento de espacios. Asimismo, la PGR nombra a la Alcaldía de Managua como la unidad ejecutora que desarrollará e implementará el proyecto y añade que todos lo relacionado a la adquisición de los derechos reales y demás derechos afectados que se deriven de la presente declaratoria de utilidad. La policía sandinista hace visita casa a casa para hablar con la ciudadanía sobre amenazas a la seguridad y la paz. Una campaña de visitas casa a casa realiza la policía en Nicaragua para hablar de amenazas a la seguridad que garantiza la paz, en concordancia con la narrativa utilizada por Rosario Murillo para referirse a cualquier intento de protesta contra la dictadura. Estas son visitas dirigidas a garantizar un control social para mantener un poder ilegítimo y dinástico de una tiranía, advierten defensores de derechos humanos. A cualquier hora del día la policía llama a la puerta y aunque la persona no quiere recibirlo se sientan en la obligación de hacerlo por temor a represalias. En los últimos días la policía orteguista visitó a 43.000 familias en más de 12.000 hogares para supuestamente hablar de seguridad. La ONU denuncia 63 detenciones arbitrarias durante el mes de mayo en Nicaragua. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos expuso este viernes sus recientes preocupaciones por las medidas adoptadas en Nicaragua para silenciar a la disidencia y que solo en mayo se han traducido en al menos 63 detenciones arbitrarias con acciones además contra dirigentes y entidades vinculadas a la Iglesia Católica. La portavoz del alto comisionado de Naciones Unidas, Marta Hurtado, recalcó el cese de esta represión y la inmediata excarcelación de todos los presos políticos, así como la reapertura de todos los medios y organizaciones cerrados desde las protestas del 2018. Más de 3.200 organizaciones han sido ilegalizadas desde mediados del 2022. Ortega arrasa con los emblemas, el logo y todos los bienes de la Cruz Roja estén o no registrados. El logo y emblema, así como todos los bienes de la ilegalizada Cruz Roja Nicaragüense pasarán a las arcas de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La ilegalización de la usurpación de la identidad y la confiscación del patrimonio de la institución, incluidos los bienes que no estén registrados a nombre de la institución, la ha hecho este jueves la Asamblea Orteguista. Todo ha quedado firme con la aprobación por unanimidad de la ley orgánica de la Cruz Roja Nicaragüense, la cual le permite al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo apropiarse de la organización benéfica. Según el gobierno, la Asociación Cruz Roja Nicaragüense incumplió con la ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro y que violó sus propios principios al asistir a los heridos de las protestas cívicas del 2018. Llegó el momento de ponernos al tanto sobre todo lo que acontece en el mundo deportivo con nuestro colega Miguel Mendoza. Adelante Miguel, usted tiene los detalles. Hola, qué tal a todos, bienvenidos al segmento de información deportiva en Darío Noticias. Empiezo con la selección de baseball que se entrena para ir este mes a los centroamericanos y del Caribe que se van a desarrollar en El Salvador. Nicaragua no consigue medallas en este tipo de torneos regionales desde el 2009 cuando consiguió bronce en los juegos que se celebraron en Mayagüez, Puerto Rico. Ahora los equipos más fuertes serán Cuba, México, República Dominicana, Puerto Rico y también Venezuela. Ante ellos Nicaragua tendrá que competir. Son ocho conjuntos, todos contra todos. Los dos primeros lugares van por el oro y el lugar número 3 y 4 irán por la medalla de bronce. Se clasifican los mejores al torneo de los Juegos Panamericanos que se van a celebrar el próximo año en Chile. Ya se tiene la rotación que tendrá Nicaragua en este torneo, pero todavía no se confirma el permiso de la ex Grandes Ligas Juan Carlos Ramírez, que sería el brazo número uno. Depende que si su equipo la está peleando, como de hecho lo está haciendo en la pelota profesional mexicana, para recibir el permiso. Si lo consiguen, será el pitcher número uno y el resto de la rotación será completada por Osman Gutiérrez, que milita en la pelota profesional en Estados Unidos, Dilmer Mejía, que está en Italia y recibió permiso, Leonardo Crawford y Fidencio Flores. Estos serán los brazos que tendrá como abridores el manager Sandor Guido en este torneo. Veremos cómo le va a esta tropa nicaragüense. En el fútbol, este mes, la azul y blanco. Nuestra selección viene a Copa Oro aquí en Estados Unidos. Un juego será en Miami, el siguiente en San Luis y el último en Charlotte, ante el más fuerte de todos como es Estados Unidos. Nicaragua ya se enfrentó en Copa Oro en el 2017 a Estados Unidos. No le pudimos ganar, pero bueno, el equipo nicaragüense no tiene ese nivel y ahora se enfrentará otra vez con el anfitrión y el gran favorito junto a México para llevarse este torneo. La Federación de Fútbol ha recibido 250 mil dólares solo por su participación en Copa Oro. Ahí incluyen los gastos que se tienen que hacer en preparación, al igual que los gastos para venir, el boleto aéreo, el hotel y todos esos gastos que se necesitan realizar y quedan 100 mil dólares para ser repartidos entre los jugadores y la Federación de Fútbol. Al inicio, a los jugadores le habían dicho que a la Federación le habían entregado medio millón de dólares y la Federación tuvo que salir al frente de estas informaciones no tan correctas y convenció a los peloteros que eran 100 mil los que se tenían que repartir entre todos. Nicaragua en Copa Oro, un hecho sobresaliente, es el máximo torneo en el cual se puede competir, se clasifica por cuarta vez y la tropa se está entrenando allá por Nicaragua. Hay un dilema en el fútbol internacional, ¿a dónde jugará Lionel Messi? Ya sale el París Saint Germain, este fin de semana será el último que tenga en el fútbol allá en Francia y ahora se mencionan tres paradas, o Barcelona, o Arabia Saudita o el Inter de Miami. Veremos para dónde se decide ir Lionel Messi que no tuvo un par de años fabuloso como él quería en París con el conjunto parisino, pero la verdad es que sigue siendo una estrella de primer nivel. Arrancó la final de la NBA entre el Heat de Miami y el equipo Nuggets de Denver y ayer el equipo de Denver ganó el primer desafío. El siguiente será este domingo, Denver favorito para vencer al Heat que tuvo que ir al séptimo juego para dejar en la final de conferencia a los Celtics de Boston. En cambio, el conjunto de Denver logró una barrida de cuatro partidos contra los Lakers de Los Ángeles y LeBron Jens y es el favorito, sin duda, un gran conjunto que tiene a su principal estrella Nicola Jokic, el jugador serbio que ha sido dos veces el jugador más valioso de la NBA y es un jugador que siempre brilla en la cancha. Ganó Denver el primer desafío. En el béisbol este fin de semana tenemos esa serie que los aficionados de la pelota siempre estamos esperando cada temporada. Los Yankees de Nueva York ante el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles, los Yankees ya están mejorando después de arrancar en el último lugar, han ido mejorando, ya está a la mitad de la tabla en el este de la liga americana. Su principal estrella, Aaron Josh, está peleando la distinción de MVP porque tiene junto a Chohei Otec, Tani, de Los Angelinos, el mejor promedio ofensivo, las cifras más destacadas y la interrogante que todos nos hacemos es que así, Josh logrará tumbar otra vez más de 60 pelotas, más de 60 honrones en esta campaña como lo hizo el año pasado. Es el hombre con más cuadrangulares en la liga americana con 62 en una misma temporada porque hay que recordar los otros que lo pasan como son Sammy Sosa, Mark McGuire y también Barry Bonds lo hicieron pero en la liga nacional hace mucho tiempo. Así que la pelea está o Tani o Josh por lo menos en el primer tercio de la temporada, esa es la disputa. Es toda información deportiva recordándoles a todos ustedes que hay que seguir reclamando por la libertad de todo el país, para que se respeten los derechos de todos los nicaragüenses en estos momentos que seguimos en una situación bien complicada debido a la represión de la dictadura nicaragüense. Es todo en este segmento. Muchísimas gracias Miguel por ese amplio reporte. Mientras tanto nosotros seguimos con más aquí en Darío Noticias porque las remesas siguen creciendo. Se recibieron más de mil millones de dólares durante el mes de enero y abril. Los nicaragüenses recibieron más de mil millones de dólares entre enero y abril de este año con concepto de remesas familiares, un 60.9% más que en el mismo periodo del año pasado, impulsadas principalmente por los Estados Unidos. Las remesas que representan más de 20.5% del Producto Interno Bruto de Nicaragua, un total de 217.052 nicaragüenses fueron retenidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2022 en las fronteras sur de Estados Unidos. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, cabe recordar que esta cifra de migrantes es la más alta desde la guerra civil que vivió Nicaragua en la década de 1980. Y para más contenido informativo, visítanos en nuestras plataformas, en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como RadioDario-NIC. Síguenos en Twitter como arroba RadioDario, dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDario893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. RadioDario-NIC. RadioDario. Gracias.